Pelea, señoras y señores, entre Danielas. Parece que es el nombre el problema. Tú no, porque tú eres Daniela. No soy Daniela. Por eso. Yo soy pacífica. Es verdad. Oye, pero todos pensábamos, lo conversábamos la semana pasada con el ingreso de Daniela Aránguiz, que el objetivo de pelea y la gran lucha que iba a tener en el reality iba a ser con la chama. Era lo más obvio, lo más lógico. Va a llegar con los guantes de box, va a pelear con Luis Mateucci, a poner a la chama en su lugar, a tomar la posición que ella cree tener, cree tener, digo, porque no sabemos en qué está, aunque ya tenemos luces en qué está, en el corazón de Luis Mateucci. Pero fíjense que no, que la pelea fue con otra persona y que uno podría decir de adónde viene este enojo. ¿Por qué pelearon? Y fíjense que precisamente la pelea de Daniela Aránguiz fue con Daniela Castro. Y me dicen que la pelea fue tan intensa que tuvieron que separarlas. ¿Por la producción? Sí, porque se agarraron del moño literal. ¿Del moño? Del moño literal. O sea, ¿tendrían que ser expulsados? Es que eso es lo que yo también pienso, que si hubiesen llegado a ese nivel de tener que separarlas, tiene que haber una sanción de por medio según las reglas del reality para una de las dos partes. No sé si habrá habido sanción, yo tengo entendido que no. Tengo entendido que no. Ellas se caían mal de afuera. De afuera. Creo que lleva 12 días prácticamente, no lleva más tiempo en el reality Daniela Aránguiz. Miren, yo lo comentaba. No, me lo dijo Michael, de hecho, él sacó la cuenta. Lo comentaba la Daniela Castro fue al Zona de Estrellas hace unos meses a reemplazar a la Daniela Aránguiz, que estaba de vacaciones, no se toparon. Y después fue a reemplazar a la Adriana Barrientos, que tenía a su perrita enferma y se tomó esos días. Y cuando la Daniela se encontró con la Daniela, Daniela Aránguiz se encontró con la Daniela Castro, se notó que había mala onda, que le tenía mala, porque la Daniela cuando le tiende mal a alguien, tira pesadeces, comentarios, y fue pesada con la Daniela Castro y todos nos preguntábamos por qué. Incluso en algún momento dijo que la Dani Castro había ganado el Masterchef porque era hija de un ejecutivo de Canal 13, cosa que no era real, pero lo repitió en varias oportunidades en el Zona de Estrellas, entonces le tiró muchos palos y muchas pesadeces, entonces ahí todos cachamos que le tiene mala. ¿Pero por qué habrá pensado que el mago alguna vez anduvo detrás de Daniela Castro? Yo creo... Es que siempre se enoja por lo mismo. Esto está en el terreno de la especulación porque la verdad es que yo no tengo pruebas de eso, pero tampoco tengo dudas, no tengo pruebas, pero tampoco tengo dudas de eso. De que va por ahí la cuestión, fíjate. De que el mago le tiene que haber mandado su jueguito, su bombita, su durano por Instagram a la Dani Castro. Y que Daniela Aránguil lo tiene que haber sabido. Sí, lógico, pues si no sabía todo lo que hacía por tiempo. O sea, esta pelea vendría de antes, o más bien que pelea, la sangre en el ojo de Daniela Aránguil a Daniela Castro vendría de antes. Porque además lo que hemos logrado ver, recordemos que hay un desfase importante, es que la Dani Castro está súper tranquila en el reality. O sea, de hecho, en distintas peleas que han existido, ella trata de bajar los humos, los ánimos, de calmar a los participantes. Entonces, que hayan protagonizado una pelea de este calibre, es porque la Daniela la buscó, Daniela Aránguil, la buscó, la buscó, la buscó, la buscó. A mí me da un poco vergüenza la participación y las intenciones de entrar a este reality de Daniela Aránguil. Disculpe, lo digo, voy a ser un poco más dura. No, intenciones de entrar a este reality. Las intenciones de decir públicamente que en el fondo vas a ir a tomar tu lugar, a recuperar un hombre que está con otra mujer, que le está haciendo cariño, que además le da una declaración tan power que decir, ya ni siquiera me acuerdo de la otra porque estoy con la chama. Entonces, querer como mujer recuperar a ese tipo de hombre, a mí de verdad me provoca un poco de, como de, no me parece. Y por otro lado, estar 12 días dentro de un reality y irte a los combos con otra mujer, también me parece que es una forma, me imagino yo, porque si es como ustedes lo plantean, que Daniela Aránguil habría tenido sangre en el ojo con Daniela Castro por el mago Validia, seguir peleando además con la mujer. Sí, la teoría, pero si fuera cierta esta teoría, encuentro que seguiría haciendo lo mismo que ella dijo no iba a hacer en el reality, que era pelearse con las mujeres nuevamente por una relación fallida, ¿cachai? Y eso fue lo que ella lo prometió ella misma. Pero una cosa es, lo que promete Daniela es que ella no va a entrar a pelear, ella entrar a pelear directamente con las mujeres porque ya ha pasado toda su vida. Con la chama, lo dijo, con la chama sin utilidad, con Luis. Dijo con las mujeres en general, ¿cachai? Pero otra cosa es que efectivamente las mujeres la busquen a ella. Ojo, esto que plantea la Ceci es una teoría. Sí, obvio, si tampoco hemos visto la pelear a nosotros en... Yo creo que puede tener relación con otra cosa. Primero, Daniela hasta ahora está súper tranquila, media enamorada. ¿Cuál Daniela? Daniela Castro, perdón, media viviendo su amor con... De hecho, me decían que siguen juntos hasta ahora. Sí, es la pareja más estable. Sí. Y Daniela solo se ha enfrentado a chama. Ojo, que chama se ha enfrentado a todo el mundo. Sí, pero fue una agarradita así como... Pero recordemos que cuando parte este reality, cuando ingresa más bien Daniela Castro, se hace una actividad que era de las maletas. Tú que has visto el reality completo, tienes que acordar. Se hizo una actividad de las maletas donde cada participante tenía que ir escogiendo una maleta. Y había una maleta de Daniela Aránguiz. Y esa maleta, si mal no me recuerdo, y por eso quiero tomar el punto para que la Daniela, que es fanática de ese reality, le corrija, es Azar, la tía de las micros, quien empieza a molestar a Luis Mateucci con que tiene que escoger la maleta de Daniela Aránguiz. Y Luis en ese momento dice, no, yo no tengo nada que ver, nada que ver. Y Daniela Castro, que llevaba, creo, un día, si es que en el encierro, Daniela le grita a Luis Mateucci, ya, pero se han compartido babas. Hace un comentario que en ese momento, yo recuerdo que fue súper criticado, porque fue un comentario que yo lo vi y yo dije, Dani Castro, qué onda, ¿por qué? Que la Dani no es muy así. Porque el comentario fue bien antipático y fue bien desagradable. Y además gratuito. Y a mí me da la sensación, estaba ahora cachando, que por ahí también puede venir. Que Daniela Aránguiz haya entrado con esa visión de, a la primera, no te voy a aguantar. No te la voy a aguantar. Pero yo te aseguro que tenía de antes su mala onda. O sea, porque lo que está describiendo la Ceci es algo que pasó hace dos meses o tres, por lo menos, que fue cuando la Adriana se la enfermó la hace. Sí, más yo creo, pero sí, era demasiado notorio. De hecho, la Dani lo comenta en algún momento, la Dani Castro, que es difícil hablar de Dani, sí, Dani. La Dani Castro lo comenta así como, no sé por qué me tiene mala. Como raro y se quedaba como plop, porque la Daniela Aránguiz no puede disimular cuando a alguien le cae mal. Entonces era evidente que la Dani Castro le caía mal. Tiraba estos comentarios permanentemente, cuando hablamos de la Dani por un otro motivo, tiraba el comentario de que había ganado porque el concurso estaba arreglado. Entonces, no sé. Yo creo que viene de antes esta mala onda. Yo tengo la sensación de que la tónica de la conspiración quedó en el pasado. Creo que la tónica de hacer los grupos, el grupo de los buenos, los malos, está quedando como en el pasado. Y la tónica de ahora es pelear. ¿Por qué te digo esto? Ya llevamos 10 días o 2 semanas en nuestro programa, y la tónica de nuestro programa, que sirve, que la gente quiere, es ver sangre, suelo y lágrimas, y ahora lo están ocupando en medio de las peleas. Seguramente en un par de minutos más vamos a tener que hablar de otra pelea más, y después vamos a tener que hablar de otra pelea más, y mañana va a ser otra pelea, porque la tónica ahora de los realities actuales, llámense gran hermano, llámense tierra brava, son las peleas. Uy, no son nada, súper pacífico. Es decir, es decir, no, ahora último, súper pacífico, súper pacífico. Pero curiosamente, cuando ustedes están pacíficos, en tierra brava empiezan a llegar nuevos participantes o reingresos que llegan con una predisposición. Más allá de que Daniel Aránguiz va con la idea de ver qué va a pasar con Luis Matucci, enfrentar a la chama de una u otra forma, sin golpes o sin golpes, va con una idea a la defensiva y a atacar, en el primer momento. Entonces, si bien hasta ahora con chama no habría pasado nada, porque si no hubiésemos sabido, la ataca de Daniel Aránguiz antes de lo que estaba preparada. Por lo tanto, va con una coraza dispuesta a atacar en el momento. Y eso, la tónica de las peleas, yo creo que la están dejando. Ahora, yo no sé hasta qué punto va a llegar al Consejo Nacional de Televisión a dejar pasar todas las denuncias que podrían venir por los malos tratos, por los golpes. Antiguamente, podría decir, tranquilo, papá, un par de chuletas y se acabó. Pero ahora estamos hablando de golpizas. Pero Sergio... Estamos hablando de separación, pero esperemos a ver. Hay que ver. Es que ahí hay que ver qué es lo que pasa y qué es lo que muestra el canal. Recordemos que la pelea de Pamela Díaz con la chama... Fue cortada. Se corta. Sí, por supuesto. Y la sanción, de hecho, a Pamela Díaz tampoco es tan tremenda para lo que es Pamela en sí. Oye, era la maleta de Jorge Valdívia. Lo googleé bien y tenía la duda. Era la maleta de Jorge Valdívia la que tenía que escoger Luis Mateucci. Por eso le dice que compartan las babas. Yo creo que hay que esperar a ver qué es lo que va a pasar. Igual la gente... No sé. Hay cosas más importantes que estar denunciando constantemente al CNTV. Dejemos que también avancen un poquito los programas. Yo metí hoy día, y hoy día, viernes 10 de diciembre, de noviembre, perdón. De noviembre. No, oiga, usted ya está listo para el próximo año. ¿Usted quiere la fiesta año nuevo? No, no. 10 de noviembre no había ninguna acusación contra Tierra Brava porque va desfasado un mes. Es decir, hasta ahora aún está la de octubre. Es decir, lo que aparecía en el Consejo Nacional de Televisión es las denuncias de Sebastián Ramírez. Oiga, y no aparecía ninguna denuncia por la pelea que protagonizó Junior Playboy con Miguelito y con Pamela Díaz. De octubre, los que hay relacionados con... Pero no era para denuncia.